Ahí es el saguinho, bueno pa' la bailada, malo pa' la trabajada No te pude hacer un dibujo, no me alcanzó el tiempo Hay un saludo a Salgabacho, sonido Chemo Díaz, sonido travieso Sonido de Pepe Bautista, Gorila Sánchez, su amor Teresa Toda la hermandad sonidera de San Luis Potosí Blamey Sobordrosa, de Dolor de la Pauta presente Qué bonita familia Chamangos del Sabor Xochicensa La Habana de San Pablo, Xochimigüeta Calliguero del Sabor, ya feo Alex Yo dije, ya llegó a la serie Usa México Hermandad sonidera Dorila Sánchez Es el Güero Palmas Aqueras Bailas y su esposa Hoy nos acompaña Y el Güero Palmas Mayor hasta su casa Y el sonido Los Quicks Para Elizabeth Dios la bendiga siempre Barbillas Doñeras Doñeras, Texis, Jalacas, Juca, Pepe Y Cayo, Primos del Callecón, Los Huesos Todos los huesos Intrépidos, Queda de Mal el Lucro Maya Hay un gote, Machicola Plaza, Arcoíris Todo el barrio Fandana Renegados, Marranca, Onda La Banda Cometín, San Pablo del Monte Charmira Charmira Tere Lolita San Juanes Rodel El Aventura y Somor La Pequena Michelle Y tos locos barrando Unas Charly, Negro Poblano Manchito San Antonio Chicos Plus, Chicago Hasta Nueva York Magos de la Colonia Doble H, Honduras, Hidalgo La famosa Pandera La güerita del sabor De la Nueva San Salvador Mis comades, gracias Las Manidosas Hermosa Manidosa Sicario Ya nos debes un chico de tamales por saludos Te hablan con gas Eres el que más pides Unos Jarosh Unos Tamán Jarosh Parece Chafle con ese gorrito Chombiras La banda borracha Del sonido extraño Sonido extraño Estas sonido extraño Que sonidos extraño Estas sonidas